El Instituto de Promoción Humana Impro Estelí ha venido impulsando proyectos que contribuyen al cumplimiento de los derechos de la niñez y la adolescencia, conscientes que la educación es la principal vía para el desarrollo y la erradicación de la pobreza. Desde el año 2008 inicia la ejecución del proyecto de movilización social para la escolarización en el municipio de Estelí, financiado por la Unión Europea y la Casa del Tercer Mundo. Gracias por ver el video.